No sé lo que hacer Quiero sentir tu cuerpo Saber con qué Quiero, quiero, quiero Que tú y yo Báilemos hasta aquí Quiero, quiero, quiero Verte aquí Bailando como a mí Me bailas como así iate皆さん Venimos las leperas Hasta noches para soldar Queremos igual Hasta aquí En la iglesia De su vida hasta el cielo Para así poder bailar Y así poder ¡Nah nothing! Difícima de un badminton ¡Dah, amis! ¡Mélecto en este outfit que estamos con produces o sea todo Esher certeza ¡Mélecto en este outfit ¡Mélecto en este outfit! No me gusta el ritmo la vida de la casa que te hace que tu sonido Ella se retorna como tu sangria, se cerca como mi roberita de frente Y que me pone el dedo con el dedo con la cara, con la cara, con la cara Y a esta mañana, pero no te hace subir Me siento como el viento no se vuelve hasta que salga el sol ¡Ey! 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 Un millón al cielo para sigo de bailar Y así por el mar En la playa de la madrugada no baila conmigo, no me digan nada Con tu cuerpo en tu propio modelo y sin miedo, mi vida que yo te veo Y así por el mar En la playa de la madrugada no baila conmigo, no me digan nada Pero me amigas sugerir Si te cojo el mismo no se vuelva hasta que salga el sol Na 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 Dijate llevar esta noche, la fiesta comenzó Me la llamo así, acércate y verás Te dedico estas llaves, esta noche es para soñar Te bailas junto a mí Me la llamo así, acércate y verás Te bailas junto a mí Me la llamo así, acércate y verás Me alegro estas llaves, esta noche es para soñar Te bailas junto a mí Me la llamo así, acércate y verás Te bailas junto a mí ¡Gracias!